Yo no quiero que Dios se lleve a mi madre, ¿no? Más pensaría eso, ya sería demasiado para mí, ya mucho, mucho castigo, ¿no? Pero Susy, ¿tú estás con parálisis facial? Ay, la cabeza me duele, no debo contestar los teléfonos. Susy Díaz sufrió parálisis facial por el cobro excesivo de luz. Cada mes sube más. Espero que esto pase pronto para abrazarnos, ¿no? Y decirnos lo mucho que nos queremos. La salud de Susy Díaz nos ha preocupado. Al enterarnos que producto de tanto estrés, Susy se ha visto perjudicada. Me viene el dolor acá a la frente. Susy Díaz se ha mudado a Guarmey. Ella allá ha encontrado la paz que necesita. Susy necesita estar relajada, sin preocupaciones, sin estrés. La gente me estresa que manda mi salud, que el eso, que el otro. Y viene del inmacurado. Florcita Polo estaba en plena sesión de fotos y fuimos a consultarle sobre la salud de su madre. Yo no veo a mi mamá ya hace bastante tiempo, ya de marzo por ahí, o antes creo, ¿no? Le extraño mucho. Pero grande fue nuestra sorpresa al darnos cuenta que no estaba enterada. ¿Sabes qué? También en sus redes, ella jugó este dedito, mira. Se le ve un poquito el labio un poco caído del lado... Ay, Dios mío. ¿No? La vida y no dejar que la vida nos viva. Y hemos hablado con ella y nos ha confirmado que sí, verdaderamente le ha dado esto. Incluso se ha puesto una inyección. Si bien es cierto, está en Guarmey con mucha paz, mucha tranquilidad. Lo que pasa es que ella es una persona que no le gusta preocuparme. Estoy viviendo acá en Guarmey, acá estoy... Acá hay paz, tranquilidad, por eso me vine acá. Ya me mudé, ya no estoy viviendo en Lima. Pero Susy, ¿tú estás con parálisis facial? Mira, ahorita yo me he puesto una inyección, ya estoy mejor. Estoy, este, como que, este, tuve que ponerle la inyección porque si no ya, este, ay, son unas inyecciones que tengo que estar, este, poniendo, ¿no? Y no poder descansar y todo eso. ¿No sabías que estaba con parálisis? No, no sabía. Que yo no quiero que Dios se lleve a mi madre, ¿no? Más pensaría eso, ya sería demasiado para mí ya, mucho, mucho castigo, ¿no? Puse una inyección ya para, este, este, para que no se me vaya, ¿cómo se llama? Del estrés, ¿no? De tantos problemas. Yo tengo 56 años, no puedo estar metida en problemas. Ella sabe que yo la quiero un montón y que lo que menos quiero es que esté mal, que ella esté mal y si a ella encuentra la tranquilidad que ella quiere, está bien, ¿no? Sin embargo, Susy aún del todo bien no está. Hizo un esfuerzo al darnos esta entrevista, pero por su salud tuvimos que cortar. Me viene el dolor acá a la frente, entonces el doctor dice que el teléfono no lo debo de contestar. Qué bueno, Susy, te deseamos pronta recuperación y estate tranquila. Ok, gracias. Gracias, un abrazo enorme, cuídate mucho. Que la amo, que la quiero un montón, que la quiero muchísimo. No sé por qué no me ha dicho nada, pero yo entiendo y yo sé muy bien que cuando ella le pasa algo, ella no quiere decirme nada porque sabe que yo soy muy sensible. Mamá, sabes que te amo y te quiero y espero que esto pase pronto para abrazarte y decirte lo mucho que te amo. Gracias. 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 Gracias.